Eres el cuerpo hermoso que pareces serenita Y todo lo que ya me dicen es que te dais un pregónico Y yo le contesto a todos que yo me caso con Dios yo te estoy Y todo lo que ya me dicen es que te dais un pregónico Y yo le contesto a todos que yo me caso con Dios yo te estoy Ay, nia pesita, ay nia lisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces serenita Ay, nia pesita, ay nia lisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces serenita ¡Hola, nica! a no 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 vamos a ver el baile de la a la ciudad de chihuahua en el calor fiesta norteña permito viernes, sábados y domingos el bailando de aquí te invito a que te suscribas a mi canal pura diversión no nadie te baja porque me gusta mi cumbia gracias y un valgo gracias eres un cuerpo hermoso que pareces sirenita ay, niña, mi cita ay, niña, mi cita no tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita a la ciudad de mi casa no tienes mucha voz no tienes unUNDO 先生 a la ciudad de mi casa y.... zent Nuestro amigo José Galés Sí, es Herácleo Que anda baili-bali Una melodía por ahí Previamente solicitar algo de Juan Gabriel Al estilo de nuestro gran primo Manuel Esa de Manuel Angélica no ha venido La Chapis anda mala No ha venido Qué bueno que vinieron Se le extrañan sus gritos La verdad ¿Para dónde se fue mi hija? ¿La hubiera después? ¿Mi hija? ¿Está veniendo? Ah, ahora sí No la veo No la veo y ah 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 Y así ahora no vencer no te quiero No de los cuya vengase para acá, al bandongo Sin ti no te quiero Yo nunca había tomado dinero De dolor y de dolor